La verdad que fue un poco un asombro la propuesta que me hiciste de poder salir al aire. Es un tema un poquito, no sé si difícil de hablarlo, pero creo que es un tema que tiene como mucho prejuicio hablar de tener o no coronavirus, ¿no? Y bueno, y no todos estamos preparados tal vez, o yo creo que nadie está preparado. Seguro, porque es nuevo todo. Es todo nuevo, entonces siempre estás con el miedo de que si lo podés llegar a agarrar, cómo puede llegar a impactar en vos, ¿no? La verdad que, bueno, yo tuve que viajar a Rosario hace un mes atrás por un temita de salud de mi madre y estuve allá 15 días y siempre con todos los cuidados, ¿no? Que uno sabe que tiene que tener, más con una ciudad grande como Rosario, que el virus era declarado ya circulatorio. Pero bueno, estuve allá. Cuando llegué a San Carlos pacté con mi familia y con la gente de mi trabajo quedar en cuarentena como correspondía, yo pensé que iba a estar todo bien, que no lo iba a tener. Y bueno, a los días de estar en cuarentena apareció un síntoma, fue repetitivo en varios días, así que decidí llamar a mi médico clínico y cuando le conté que estuve en Rosario, bueno, decidió que debíamos hacer el hisopado. Y de ahí ya te empieza a agarrar una sensación, ¿no?, extraña, porque decís, ¿cómo yo? Pero bueno, por suerte lo transcurrí bien, tomé todos los recaudos y bueno, y aquí estuvimos en cuarentena con mi hija durante 17 días y bien, yo solo tuve un síntoma que fue un dolor de garganta persistente. Un dolor de garganta de esos típicos que vos decís, bueno, me tomo un ibuprofeno y sigo. Exactamente, nada para llamar al médico y decir, no puedo tragar, me molesta, no puedo dormir de noche, no. Bueno, un dolor que vos decís, bueno, va a pasar, me tomo un ibuprofeno y va a pasar exactamente. Bien, pero cuando vos llegaste de Rosario, la primera sintomatología fue el dolorcito de garganta. Ante eso... A los dos días de llegar de Rosario, yo llegué un domingo a la noche, martes a la mañana amanecí con mal de garganta. Vos ya habías tenido la conducta responsable de cuando volviste a Rosario, me quedo en casa. Perfecto, perfecto. Lo habíamos acordado con mi familia, con mi entorno, con mi entorno obviamente del trabajo. Bien. Y eso es por ahí a lo que uno tiene que apuntar, de ser cuidadoso en estas cosas. Claro. Porque yo te digo, yo tomé todas las precauciones, pero era increíble, no sé, parecía hasta obsesiva en Rosario, ¿no? A todo le echaba alcohol, me lavaba las manos a cada rato y bueno, yo llegué a casa tomando esa precaución, ¿no? Bueno, estuve en un lugar 15 días, muy expuesta y bueno, y me pasó y lo tuve. Claro. Y decíamos, dolorcito de garganta y después lo otro de pérdida de olfato, pérdida de gusto, nada de eso. Nada, ni pérdida de olfato, ni de garganta, ni de caimiento, al contrario, me puse a hacer cosas en mi casa como para que pasen los días más rápido. Claro. Solo un dolor de cabeza un solo día en la mitad de semana, que fue una consulta que también volví a llamar a mi médico. Pero nada más, nada más. Está muy bien. ¿Y tu familia, tu hija, Marcela, tampoco? No, ella no hizo ningún síntoma. Ella estuvo los 17 días conmigo acá adentro. Solo hizo un día un estado febril, pero ni siquiera fiebre, pero bueno, nada, eso. Bien. Y el POS, digamos, cuando terminas de estar en aislamiento, se van los síntomas, me imagino la consulta al médico y el médico dice qué. No, el médico cuando te va evaluando y, bueno, ya pasaron una cierta cantidad de días de que el test te dio positivo, porque en mi caso ni hice el test y no me dio ni negativo ni positivo. Ese fue un tema. Tuve que esperar 72 horas y volver a repetirlo. Ahí me dio positivo. A partir de ahí, yo ya fui a ocho días que estaba en cuarentena, me tomé una semana más. Y me fue evaluando cuando ya no había ningún tipo de molestia, he pasado tanta cantidad de días, me dio la alta. Yo empecé a trabajar con muchísimas energías, lo que sí he notado que llega la noche y se siente ese cansancio, ¿no? Que es un cansancio raro, no es el cansancio de la jornada laboral, de estar todos los días haciendo cosas. Es un cansancio raro, pero bueno, también lo consulté con mi médico y es como vos decías, Freddy, es algo normal, ¿no? Que después se va acomodando. Marcela, ¿y cómo viste la mirada del resto de la sociedad? Porque me imagino que tus afectos, tus amigos, la gente que te quiere mucho, que sabe de tu responsabilidad que has tenido inmediatamente cuando te aislaste, dices, bueno, que pase pronto esto, queremos volver a tenerte rápidamente con nosotros, con la cotidianeidad. ¿Y qué es lo que pasó con otra parte de la sociedad? ¿O todos nos comportamos de igual manera? No, 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 yo creo que no. Bueno, yo creo que la gente tiene miedo de contagiarse. A ver, es respetable. Yo la verdad que tuve muchísima gente que se solidarizó con nosotros, mi familia, amigos, la gente de mi trabajo. Tengo que, la verdad, agradecer muchísimo a todos los que han venido y han dejado las cositas adelante de la puerta para que nosotros podamos estar 15 días aislada. Pero también sé que hay gente que, bueno, que ha tenido miedo, ¿no? O esa sensación de decir, me puedo llevar a contagiar, no sé, existe eso. Yo lo único que puedo dar como referencia y como dato es que debemos tener precaución. Con precaución en todo. Vos llegás de un lugar de mucha circulación, Freddy, y tenés que estar en cuarentena. Seguro. Eso, lo que dicen los médicos, lo que dicen desde los centros de salud, yo creo que tiene que ser así, que tenemos que ser responsables. Si yo no hubiese quedado en cuarentena, yo estaba segura que no lo tenía el virus. Si yo no hubiese quedado en cuarentena, la historia no se ha sido otra. Sí, sí, medio de San Carlos estaría contagiado. Y seguramente, porque uno es una persona que tiene su trabajo, que se relaciona con mucha gente. Seguro. Y ¿sabes qué, Freddy? También no le tiene que tener miedo, le tiene que tener respeto, pero no miedo. Yo creo que si vos estás con miedo y estás esperando el resultado con miedo, y tenés síntomas y tenés miedo, creo que en la persona recae de forma diferente. Seguro. No sé si me explico lo que dice. Sí, 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 perfectamente. ¿Y tu mamá, que estaba en Rosario, nunca tuvo coronavirus con el cual vos habías estado? No, yo estuve con ella y se le han hecho muchísimos estudios por el estado en que estaba ella. Claro, porque es una persona mayor. Inclusive dentro de sus estudios hubo estudios virósicos, pero no, ella no lo ha tenido. Y por suerte, por suerte, pude viajar a tiempo, pude conseguir con quien venirme, porque si yo me quedaba dos días sí le infectaba a ella. Y ella es una persona de riesgo y más en el estado en que ella estaba, ¿no? De salud, que por suerte se recuperó bien, por suerte. Pero también se fueron dando diferentes actores que es como que todo salió bien, ¿no? Claro. Sí, pensaba también en esto que decís de no hay que tenerle miedo, hay que salir adelante, hay que intentar tomar todo con mayor optimismo. Y cuántas curiosidades tiene este virus, ¿no? Porque le pasó lo mismo a Santi Leiva cuando fue el primer caso que tuvimos aquí y charlaba con nosotros y decía, mirá, yo tenía cansancio, tenía un poquito de fiebre. El resto de mi familia que viajamos juntos, no sé cuántas decenas de horas, porque se ha venido a no sé qué lugar, y no tuvieron la misma sintomatología que tuve yo. Claro. Y evidentemente a algunas personas se afecta de mayor manera y otras no tanto, u otras están mucho tiempo y no se contagian, y otros con 15 minutos o con... Claro, es cuestión de segundos que no sabés cómo es y te contagiar. Y yo conviví 17 días con mi hija y yo no sé si la infecté o no. Yo no sé si ella se contagió o no, porque la verdad que lo pasó de buena manera. Y es más, ella terminó la cuarentena junto conmigo, tuvo su alta junto conmigo, y ella está súper bien. La que siente un poco de cansancio a la noche, crece a la noche nomás, ¿eh? Soy yo. No, no retomé la parte de actividad física, no sé cómo estará mi parte respiratoria, digamos, pero bueno, la verdad que no, que lo transcurrí bien y bueno, y eso es... Eso es lo más importante, y que estás bien, y que estás bien. Y es valioso este testimonio de decir, mirá, se puede, estamos bien, obviamente son situaciones angustiantes, el encierro de esos 15 días, 17 días, también me imagino que pesa. Pero bueno, lo más importante, Marcela, que vos, tu familia, también tus afectos, y ahora se vuelve a cierta rutina, ¿eh? A cierta rutina. Yo lo único, Freddy, que te vuelvo a repetir es esto, para toda la gente que está escuchando, que tenga todas las precauciones que puedan tener, que sigan una vida normal, y que si de pronto sienten síntomas, que no duden, que llamen a su médico, y que no sientan miedo, porque ya te digo, el miedo te juega por ahí una mala pasada. Yo siempre estuve segura que no lo tuve, que no lo tenía. Cuando me hice el segundo test y me dio positivo, ahí es como que cayó. Puede fallar, ¿eh? Dijo Tuzán, puede fallar el presentimiento. Claro. Y ahí es como que ese día me cambió el estado de ánimo, ¿entendés? Pero bueno, como yo estaba tan bien y solo era esa la molestia, bueno, lo seguí transcurriendo bien. Pero con mi hija nos mirábamos y no podíamos creernos, ¿viste? Pero bueno.